Conociendo la ciudad boliviana que ahora es chilena. El día de hoy nos dirigimos a Calama, una ciudad situada al norte de Chile. Debido a los conflictos bélicos ocurridos en la Guerra del Pacífico, el 23 de marzo de 1879, Calama, una ciudad antiguamente boliviana, fue tomada por los chilenos y declarada territorio de Chile. Estamos en Calama, en la plaza 23 de marzo. Y atentos a este dato, el 23 de marzo es el aniversario de Calama. Los chilenos festejan un año más de vida. En cambio en Bolivia, nosotros festejamos el Día del Mar. Curioso. Para ser exactos, les estoy hablando de la Batalla del Topater, donde más de 500 soldados chilenos se dirigían a Calama para tomar dicha ciudad. Frente a eso se encontraban algo de 100 soldados bolivianos para defender la ciudad, que en su mayoría eran civiles. Este es el puente del Topater, donde Eduardo Avaroa, el 24 de marzo,